Esto sucedió y es cierto, no fue cuento del pasado Qué caballo tan violento, ay qué estampa de caballo Tenía un lucero en la frente, de negro estaba pintado Siendo su amor don sotero, era el más rico asentado Siempre fue un hombre violento y maltrataba a su gente Muy diestro con su pistola, pide atentando a su suerte Cierto día que bajó al pueblo, en su caballo montaba Ese día fue muy llovido y las calles encharcadas Se le acercó así a la joven que aquel hombre enamoraba Para el colmo de su suerte, ya el destino lo marcaba Con las patas de la bestia, el vestido le lo daba Se bajó y ha hecho una fiera, y a su caballo golpeaba Un caballo es rencoroso, si se le ha tratado mal Y solo espera el momento, de poderse desquitar Y este brincando las trancas, se fue corriendo al azar Don Sotero fue en su busca, quería acabar de matarlo A orillas de una cañada, se encontró el amo y caballo Había una deuda pendiente, el tiempo se había acabado Hizo soldar su pistola, ya compré saquión de muerte Después se oyó un relinchido, se paró como la gente Y con sus cascos de acero, le destrozaba la frente Después con un paso lento, se dirigió a la cañada Aquel amo estaba muerto, la deuda estaba saldada Pero por dos orificios, la vida se le escapaba De piedras negras coahuila Hasta llegar a Naredo En los recodos del río, ya casi son cementerios Ricardo y el vuelo estrada, y el patachueca mentado Pateros de mucha fama, que con prisión han pagado En Reynosa y Matamoros, en el granjero y corrales Han muerto muchos braceros, lejos de sus familiares Los grandes contrabandistas, que por el río traficaron Unos ya están en la cárcel, otros ya están sepultados Pateros de mucha fama, que con prisión han pagado Pateros de mucha fama, que con prisión han pagado En Reynosa y Matamoros, en el granjero y corrales Han muerto muchos braceros, lejos de sus familiares En el condado del Carmen, miren lo que ha sucedido Murió el sheriff mayor, quedando Roman herido Otro día por la mañana, cuando la gente llegó Uno al otro se decía, no saben quién lo mató Anduvieron informando, como tres horas después Supieron que el malhechor, era Gregorio Cortés Soltaron a Cortés, por toditito el estado Vivo o muerto, que se aprenda, porque a varios ha matado Decía Gregorio Cortés, con su pistola en la mano No siento haberlo matado, lo que siento es a mi hermano Gregorio Cortés, con su alma muy encendida Yo lo maté por derecho, la defensa es permitida Decían los americanos, si lo vemos, qué le hacemos Si le entramos por derecho, muy poquitos quedaremos No alcanzaron a rodear, allá por el encidal, poquitos más de doscientos Ahí les brincó el corral Gregorio le dijo a Juan, muy pronto lo vas a ver Anda y dile a los sheriffes, que me vengan a aprender Aprendieron a Cortés, ya se acabó la cuestión La pobre de su familia, lo lleva en el corazón Los López y los González Hicieron su propia guerra Tuvieron dificultades por causa de las parcelas Caciques y criminales que se matan por las tierras Los López de San Francisco, de los Reyes, los González Los López de San Francisco, de los Reyes, los González Saliendo a lucir sus armas, para derramar su sangre González González dijo a Manuel, refiriéndose a las tierras Lo mío llega hasta el Hawái, lo quieras o no lo quieras Manuel se prendió de rabia, se puso como una fiera Manuel se prendió de rabia, se puso como una fiera Música Aquí traigo muchas balas para defender mis tierras Si tú quieres ahora mismo se arreglan estos problemas González González con rapidez, echó mano de sus armas Y aquellos hombres de ley, quedaron a media raya Música Arnulfo se despidió, con 21 años cabales Murió como todo un hombre, no conoció a sus rivales Música Decía Eralgo Salinas, con su pistola en la mano No te arrimé rentería, porque te vas o nos vamos Música Santos cantó en las franquitas, no aceptó su rendición Cuando él arrancó su escuadra, lo mataron a traición Música En China pasó lo mismo, con cual cantó el Coyote Se enfrentó a los federales, haciendo honor a su nombre Música Música De Monterrey, Nuevo León Música Ese Santos Chavarría, y Casimiro Villegas, Agapito Casanova, también eran grandes fieras Música Ese Benjamín Oviedo, hombre de mucho valor Emilio y el comandante, son de China Nuevo León Música Música Ramiro, Valle y Dionires, hombre de mucho valor Vicente y el comandante, de Ramones Nuevo León Música Ya con esta me despido, no se le vaya a olvidar Que Alfonso Cano, señores, fue un hombre a carta acabar Música Esa cárcel del condado, rejas computarizadas Música Se les jugó un mexicano, a los gringos en sus barbas Cuando cambian vigilancia, sábado en la madrugada Música La juga se quedó oculta, así conviene a la ley Música Y uno de los migorreos, fue el que descubrió el pastel Que fue borrado Salinas, federal de Monterrey Música Era Betillo Salinas, un federal retirado Música Traía placal del gobierno, y credencial de alto grado Era el contacto mayor, de un sheriff del condado Música En el condado de Hidalgo, no hay clavos particulares Música Ahora usan clavos seguros, unos carros federales Son patrullas de sheriff, o ambulancias de hospitales Música Cuando hubo cambio de ley, nuevo sheriff del condado Cayo Roberto Salinas Cayo Roberto Salinas, ese Betillo afamado Y ganancias millonarias, de un politico tejano Música Adiós cárcel del condado, muy poco les duro el gusto Música Detener entre sus rejas, a un federal muy astuto Las puertas no se abren solas, pero te hicieron el gusto Música Año del 95, como te voy a olvidar Si te llevaste un amigo, comandante federal Cuando andaba de parranda, junto con un general Música A las 7 de la tarde, en el rancho Santanita Uno tomó puro trago, otro cerveza chiquita Sin pensar que ya la muerte, les andaba muy cerquita Música Una canción se escuchaba, cuando dijo el general Ese corrido me gusta, y tú lo vas a cantar Si no lo cantas ahorita, te mataré judicial Música Ninguno de los dos hombres, se animaba a respirar Se miraban frente a frente, con las ansias de matar Solamente se escuchaba, una mosquita volar El general Santos Guerra, fue el primero que sacaba Música Disparando dos balazos, que se perdían en la nada Cuando sintió que la muerte, al infierno lo llevaba Música En Linares Nuevo León, en el rancho Santanita Quedaron muchas botellas, de la cerveza chiquita Y una botella de trago, del comandante Zurita Música En el rancho de Corrales Municipio de Reynosa Municipio de Reynosa Mataron a Armin Gordoy Por defender a su esposa Música Una mujer muy bonita Era de esa zapatía Gordoy Gordoy la apreciaba mucho Y Onésimo la quería Música Estaban tomando cerveza Recargados en las trancas Gordoy se quiso aventar Y un guía Y un guía que se arranca Unos que estaban ahí Que presenciaron el duelo Cada tiro que le daba Se revolcaba Se revolcaba en el suelo Música Un guía muy mal herido Música Que él tenía por su vida Música Dicen que se echaba lodo Música En toditas las heridas Música Música Mataron a Armin Gordoy Se lo llevan a enterrar Música Un guía se encuentra uniendo No lo han podido No lo han podido agarrar Música Por fin lo encontraron muerto El que cuidaba unas cabras Música Hallearon los puros huesos Se lo tragaron las auras Música 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 Tengo un amigo en Culiacán Muy parrandero Le gusta mucho el bajo cesto Y el acordeón En Sinaloa Es el campeón de las mujeres Ay es el amo Y es el rey de esa región Música Me gusta mucho disfrutar de los placeres Y a las mujeres las trata con mucho amor Les corresponde cuando él es correspondido Porque le gusta escoger de lo mejor Música Te doy las gracias a mi Dios Porque él me ha dado La inteligencia para amar a la mujer Por eso soy en el amor afortunado Si ellas me quieren yo también las sé querer Música Ya he recorrido casi todas las fronteras Pues enamores Yo no me puedo quejar Le doy las malas Y el 20 a Juan se ha rasqueado Y a que enamores Él no me pudo ganar Música 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 Un lunes 7 de agosto Se escucharon Se escucharon dos disparos De calibre 38 Que la vida me quitaron Cuando estaba agonizando Mis abuelos despertaron Música Alcance a ver a mi madre Con la pistola en su mano Disparando dos golazos Al corazón de mi hermano Quedando heridos de muerte Esa mañana temprano Esa mañana temprano Música Madrecita de mi vida Te sentí cuando llegaste Pensé que ibas a besarte Al tiempo que disparaste Dime por qué madre mía Tú la vida me quitaste Música Dime si estabas consciente O con la razón perdida Si ayer me diste mil besos Hoy me quitaste la vida Te bendigo desde el cielo Cuídate madre querida Música Diosito, Diosito santo No castigues a mi madre Mira que ella está sufriendo Por esta acción tan cobarde Quiero saber Quiero saber el motivo Que ella tuvo pa' matarme Música Madrecita de mi vida Te sentí cuando llegaste Pensé que ibas a besarme Al tiempo que disparaste Dime por qué Dime por qué madre mía Tú la vida me quitaste Música El cuate Amaro llegó a la cantina El rescate a mi beso Que sirve en tequila Que sirve en tequila Y lo que gusten mis cuates Era un domingo catorce El año no lo recuerdo Se oyeron varios palazos Cayendo Amaro en el suelo Música Cuando estaba agonizando Juan Celestino le dijo Recuerda fue un día catorce Cuando mataste a ese amigo Música Por la espalda lo mató Como matan los cobardes Porque el miedo le tenía Al cuate Amaro González Música Música El cuate Amaro murió Así lo quiso el destino Después de tantas hazañas Lo mató Juan Celestino Música El cuate Amaro González Un hombre que fue valiente A nadie se le rajaba Siempre peleaba de frente Música Ese domingo catorce Ya lo esperaba Ya lo esperaba la muerte Lo mató Juan Celestino Lo mató cobardemente Música Ya con esta me despido Con mi sombrero en la mano Así se acaba el corrido Del cuate Amaro Afamado Música 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 Señores tengan presente Yo les vengo a relatar Que a baldomero del fierro Fuerte le acaban de dar Música Música Salió de la comandancia En su carro iba volando Como a los treinta minutos Saliamos El que estaba un agonizando Música 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 A ese rancho de corrales, al bajar un arroyuelo, lo matan los criminales. Cuatro fueron los cobardes, que en el camino lo espiaron. Valdomero no esperaba, la traición que le jugaron. Valdomero fue valiente, siempre se los demostró. Enfrente de su cantina, con ellos se balació. Cien balazos le contaron, al carro donde él viajaba. Ese día, Valdomero, ni por su mente pasaba. Fue la paloma dorada, y a rey nos anda a avisar. Que a Valdomero del Fierro, muerte le acaban de dar. Valdomero El cura dio el campanazo, todo el pueblo se fue a misa. Solo faltaron dos almas, que eran Juanito y Alicia. Por andar clavando un clavo, pa' la frontera chiquita. Todo el pueblo embelecido, el cura lo entretenía. Por las calles pedregosas, un clavo de ahí salía. Con rumbo hasta la frontera, bien cargado de semilla. De Sinaloa hasta El Paso, tenían comprada la ley. En la frontera chiquita, Juanito él era el rey. Y Alicia era la reina de Laredo a Monterrey. El cura llevaba parte, pero nunca imaginó. Que adentro entre los cristianos, un agente de la ley, mandó poner un rey. Cerquita de Monterrey, cerquita de Monterrey. Al llegar aquel rey, se bajaron disparando. Alicia cayó bien muerta, Juanito siguió tirando. Logró escapar por el monte, llegó al pueblo caminando. Señor Padre, usted perdone, no alcanzó a llegar el clavo. Yo vengo a confesarle, que Alicia la han matado. Así termina el corrido, del cura y el colorado. Ay, si te trae las cargadas, cada una con su chofer. Ay, si te trae las cargadas, cada una con su chofer. Van a pasar el encino, que es lo que va a suceder. Las siete van para el norte, cuantas irán a volver. Del cuatro al noventa y tres, a las tres de la mañana. Salieron las siete trailers, cargadas de marihuana. Pero le tocó perder, a esa trailer colorada. Las otras pasaron bien, sin ninguna novedad. Ahorita están descargando, en esa grande ciudad. Y la otra y la colorada, la arrendaron para atrás. Quintero iba manejando, esa trailer colorada. Eran mil seiscientas libras, de esa hierbita amentada. Pero por falta de pruebas, a nadie le hicieron nada. Quien puso ese contrabando, nadie lo pudo saber. Salieron ser inocentes, la traila con su chofer. Y la traila colorada, volvió a su dueño otra vez. Ya con esta me despido, en mi traila colorada. Si la quieren conocer, ahorita pasa volada. El número ciento cuatro, esa es la traila mentada. La traila colorada, volvió a su dueño otra vez. Los Berberena y los Fierro, y otros valientes de ahí. Dejaron muchos recuerdos, pa' recordarlos aquí. En 1920, no sé si recordarán. Desde Arcabús, Tamaulipas, hasta Miguel Alemán. Trajeron muchos heridos, y muertos pa' sepultar. Ya con el diablo en el alma, sin poderse detener. Llegaba Adolfo a la boda, de aquella ingrata mujer. No más para darle muerte, con eso se echó a perder. De Santa Fe a los herreras, aquel que la hace la paga. Cuántos valientes desearon haberse muerto en la raya. Pero a traición los mataron, sin darles tiempo de nada. Allá en el rancho la piedra, no más las cruces quedaron. Murieron porque eran hombres, porque jamás se rajaron. José y Osiel, Berberena, no más las viudas dejaron. Gracias. 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 Gracias.